El director del Silais León, Dr. Samir Aguilar, presentó en nombre del gobierno de Nicaragua el terreno y planos donde será construido el nuevo hospital primario en el sector minero, conocido como Mina de Limón, jurisdicción de la Reina Gama al Paísillo. Un hospital que va a contar con 45 camas, construido en una extensión de terreno de más de 3 manzanas y media. En este hospital primario vamos a tener atención de especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna, anestesia. En este lugar se van a brindar servicios de esa atención especializada. Se van a poder hacer cirugías de cesárea, poder hacer también exámenes como placas de rayo X, ultrasonido, exámenes de laboratorio. Atención general que el Ministerio de Salud brinda, pero en este hospital efectivamente como los hospitales primarios avanzan un poco más allá en el proceso de atención. No solo se llora cuando nos pegan, no solo se llora cuando tenemos un deudo, también lloramos de alegría. Agradecemos al comandante Daniel, a la compañera Rosario. Aquí en este hospital no solo van a venir los sandinistas, aquí vamos a venir toditos de una y de otra religión, partido político y todo. Aquí no hay una división, aquí hay una unidad para este proyecto. El terreno que fue adquirido por la alcaldía de Malpaisillo se encuentra en la comarca San Juan Viejo, ubicado del empalme Santa Pancha, 100 metros al este. Para la Mina de Limón este es un día histórico, realmente un hospital primario que mejora la atención en salud, los servicios primarios sobre todo. Y que no solamente para Mina de Limón, realmente está ubicado apenas a 20 minutos de la ciudad de Malpaisillo. Y estamos seguros que contribuirá enormemente a mejorar los servicios de salud. Las familias de Mina de Limón calificaron como un sueño la obra que ahora se pone en licitación. Glenn Incarrión, Multinoticias.